¡Fey! ¡Fey! ¡Tranquilo, my Frey! ¡Tranquilo! ¡No te pongas nervioso! ¡Yo te lo explico! ¡Uuuh! ¡Sí! ¿Tienes algo que piensas? Eh... 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 ¿Entiendes verdad? Hmm... Temo que no. ¡Sí! ¡Nemaki da yo! ¡Yakiyake de yoyaku nereu! ¡Yasaki ni ne! ¡Suinmibusoku wa sumite no josei no ohada no teki na no ni ne! ¿Na...? ¿Qué? ¡Todo esto es una exageración! ¡Ah, ok! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¡¿Qué?! En efecto, mi estimado tragapitos. preocupación... ¿No es ahora? � Ya! No! ¡Li-Me-Más! Si, ¡Hui-Hui! 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 ¡Oh! ¡Hui-Hui! ¡Mi! ¡Hui-Hui! ¡Hui-Hui! A día de hoy sigue con traumas Bueno Mirela hay que calmarse un poco eh No te puedes tomar la vida así No por favor Mirela Vamos a calmarnos Por mí por mí sí agarra los chingados Lo merece ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? Y si alguien tiene un problema, que venga a mí directamente ¿Algunos centímetros más tarde? Ahí vas con tus mamadas, prima. Ahí vas con tus mamadas A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué chingados? ¿Qué? Ahora te holde, Sami Go Míolla Es neta En serio no se que decir Es que todo fue tan rapido wey Efectivamente se mamó Yo a este lo conozco Si si también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir Riujin sama to o mono rookie Faye san ni yoku ni ta o futari desu ne Orela doっち mo honin da kedo Por favor Por favor Por favor el nivel Esta niña por dios Por dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá pero quiero pegarle Jaa hola Soco de pafeo o gore cara Sore tabetele aida Dakele mo Hanashi no jikan o Ii desu yo Ii inda Ah ya quien lo diria Ha eso fue muy facil Quince minutos mas tarde Suimase Gochison ni nachotte Ya Zenzen Diablos señorita Si que puedes comer Todos sabemos a donde va esto Directo al final Yo no se si esto es gracioso Si es triste ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Misu esta te ii wa Sore de maquetat te Watashi to fei wa omae no sei ni shi nai Do? Mazu wa ikai yate mi moso Dije que no Eso dijiste Fue un malentendido Acepte nuestras disculpas Cinco minutos despues ¿Are? Rockしてないo Masa que heya o hikiharata ato ka No tienen el presentimiento de que algo muy Excitante Lo va a pasar No era necesario decirlo ya lo sabiamos No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no ¿Nani itterundesu? ¡Sono mune no niku no hanbun o yokoteee! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón No, hoy no hanbun o yokoteee! No, hoy no hanbunオ Gracias.